Bueno, nosotros somos Dien de Bogotá, somos una banda de metal que se formó hace alrededor de tres años y medio. Tratamos de traer una propuesta nueva, una propuesta diferente, una propuesta en la cual planteamos un mensaje también de positivismo. Nuestro tema es el tema de la guerra del hombre contra las máquinas, pero planteamos también la solución, que es el futuro de la humanidad, que son nuestros niños. Por ellos debemos luchar, por ellos debemos tratar de ser mejores, para dejarles un mundo mejor. Acá se hace metal realmente con las uñas, gracias a Rock Inn, gracias al Festival de las Montañas, gracias a Subar Rock, a tantos festivales que se tratan de organizar y gente pone tanto esfuerzo, tanta lucha para que esto se mantenga vivo. Decirle a la escena que apoye a las bandas nacionales, que no les duela pagar una boleta de 20 mil pesos, de 30 mil pesos, para que se pueda dar un buen sonido, un buen lugar, que realmente no dejen morir las cosas, que valoren también la escena nacional y por último los invitamos al Festival Rock Inn, el 5 o 6 de agosto.